Como siempre vamos a empezar el pleno de hoy como venimos empezando todos los días que dure el estado de alarma y esta situación del COVID por un momento de silencio por las víctimas de esta pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escucha. Esta parte de las modificaciones de cuestiones del acta son de cosas que no, que no, que tienen en el acta que no han, no son como han pasado en el pleno. Pero es que las preguntas son respuestas exactas de lo que, de lo que cada uno pasamos. Y las preguntas son exactas de lo que cada uno pasamos. Entonces, ahí no hay nada que rectificar. Y, de lo que no se puede entrar, no se puede entrar en debate, si quieres, en otra, lo preguntas, pero no se puede entrar. Continúo como exposición referente al acta del 29 de diciembre del 2020. Pero es que no… Continúo como exposición referente al acta del 29 de diciembre del 2020. Perdón. Voy a hacer una consulta. ¿Pueden hablar de cosas que no se pueden modificar en el acta? Es que no me dejarán cuando hables. Cuando hables. de valores, le repito, punto uno, aprobación del acta, en el cual usted ha preguntado, ¿tiene algo que decir? Sí, tengo cosas. Vamos a ver, señor alcalde, acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado del día 29 de diciembre del 2020. ¿Vienen estos documentos en el acta? Que sí, Ricardo, pero la cuestión es que en el acta, en este punto del acta, déjame hablar, sino que lo que estamos preguntando al secretario, lo que se hace es poner de manifiesto cosas que no se han producido o que no constan como se ha producido en el pleno. Las preguntas son en traslaciones exactas de lo que se contesta y lo que se pregunta. No se puede rectificar nada. No podemos, o sea, y lo que no vamos a entrar es en debate de cosas anteriores. Ahora no se entra en debate de cuestiones. Se rectifican cosas que en el acta no se han transcrito como han sucedido en el debate. Esto no es un debate, Ricardo, del acta. ¿Aprobación del acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado? Que sí, exacto, pero es para, te lo vuelvo a repetir. ¿Lago comentando el acta? No, 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 esa es la cuestión. Es que esto no es un comentario del acta. Ricardo, ¿es? Aprobación del acta 29 de diciembre del 2020. Bueno, David, yo voy a preguntar si tiene alguna. Yo voy a seguir con mi posición. Pero es que esto no es una exposición del acta. En las preguntas que le hacía, en las preguntas que le hacía, podría informar... Espera un momento, es que quiero que el secretario... Espera un momento, un reteso un momento, David. El acta, este punto del orden del día, es para modificar cuestiones que no se han planteado adecuadamente o no se han trasquido adecuadamente el acta. No es para criticar o manifestar todo el acta. Ricardo, el punto es para hacer modificaciones. Yo creo, David, que se lo comuniques o si viene a algún sitio la... ¿Cómo se hace esto? Yo le voy a repetir que esto es el acta. Pero que sí, pero que este punto... ¿Por qué me hablar? ¿Por qué me hablar, por favor? ¿Por qué me hablar del acta? David, yo creo que aclares este punto si es como yo digo o si se puede hablar sobre todo del acta. Es que no es para eso, este punto. Este punto es para corregir cuestiones que no se han transcrito adecuadamente. Estamos en el punto primero, aprobación, si procede del acta anterior de la sesión del día 29 de diciembre, de lo mismo día. Estamos en el punto de rectificaciones del acta. ¿Claro? Cosas que se hayan transcrito adecuadamente. ¿Claro? ¿Claro? ¿Es que no? ¿Nos hablan? ¿Tengo la palabra? ¿Claro? ¿Se hayan quedado pendientes, no transcrito correctamente? ¿Exacto? ¿Rectificaciones adecuadamente? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ona reones, materiales, aritméticos, existencias y correcciones que existan? ¿Exacto? ¿Eso es el espíritu del punto? Vale, como esto está en el acta, yo sigo diciendo que hay... ¿Pero es un error de rectificación, Ricardo? Es que... Pero es que te lo he explicado. Cuando yo abro, usted lo valora. Usted lo valora. No, 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 no. Usted lo valora. No, te lo estoy diciendo. Si es una rectificación... Vamos a ver, vamos a ver. Te digo, yo es que te lo... Si se le ha contestado. Te lo digo claramente. Yo también se le he dicho claramente. Te lo digo. En preguntas, en preguntas, no puede haber rectificaciones en el acta, porque son transcripciones literales de lo que nosotros aportamos. Pero vamos a ver. No puede haber. Vamos a ver. A usted... No puede haber. A usted... No me sabe hablar, no sabe lo que voy a decir. Pero si es que da igual lo que diga. ¿Qué tiene miedo que diga? Que no, que es que no es que tenga miedo. Que, claro, los plenos tienen que desarrollarse... ¿Qué le hago preguntas que no contestan? No, no, no. Los plenos tienen que desarrollarse como corresponda. Pero, pues, lo debes de volver a preguntar. Esos son transcripciones literales de cómo se ha contestado. No se pueden comentar ni desarrollar. No, no. Son rectificaciones, de lo que acaba de decir el secretario. Entonces, si es una rectificación... No, 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 no. ¿Qué le ha contestado las preguntas que se le hacen? No, pero es que ese es un comentario, no es una rectificación. Ricardo, por eso que no se puede hacer. Ya está. Respuesta... ¿Qué está diciendo que corrija la respuesta? Ese punto... No, estás haciendo un comentario, una contestación. Yo contesto como quiero. Tú no me puedes decir si es rectificado que yo contesto. En el acta pone respuestas... Se le ha acabado el tiempo, señor Ricardo. Se le ha acabado el tiempo. Se le ha acabado el tiempo. Ricardo, que es que eso no entra dentro del punto. Pero... Que no entra dentro del punto. Que si está en el acta... Sí, pero ya te ha explicado el señor secretario... Que no... Que no... Que no... Que no, Ricardo. Es que no es así. Te tienes que temir a lo que es el contenido. Y a eso... No, porque esa carta no se puede rectificar. No cabe rectificación. Es una transcripción literal. Es decir, que a usted no se le puede decir... No. Déjame terminar. Déjame terminar. A usted no se le puede decir que no ha contestado las preguntas. Que no. Ah, vale, vale. Que no. Vale, vale. Porque yo contesto o no contesto. Y si no quiero contestar, no contesto. Ah, que usted sí que conteste y si no, yo no contesto. Que claro. Que sí. Vale. Así de claro. Bien, bien, bien. Claro. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Yo contesto y ahí están contestadas. Yo contesto porque usted da la gana. Usted da la información que le da la gana. Usted da la información que le da la gana. Bueno, esto ya sale del debate del acta. Sabi. Desde que no escucha... Desde que quiero, no deja. Sabi. Ya, Sabi. El acta. ¿Tienes alguna cuestión al acta? No, no tengo ninguna cuestión al acta. Vale. En cuanto al acta, en cuanto a la indicación, añadir, además de las cosas que... Ha dicho Ricardo, que a mí me parece bien que aparezca en el acta, no veo ningún problema. No sé si vosotros ves. Pero indicáis que en el punto del presupuesto la documentación estaba, al menos nosotros lo que vivimos, totalmente apautada, la documentación necesaria para... Yo creo que coste. Yo creo que coste. Sí, pero eso no se dijo en el tren. Sí, 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 ya lo dice. Yo ya lo hice. Bueno, se puede mirar en el vídeo, como aparece en el vídeo. Sí, sí. No, 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 escucha. No, 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 escucha. No, no, no he entrado porque usted lleva razón, porque lleva razón. Y lo que no puede decir ahora es el corporata, pues... No, 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 si yo le voy a decir al secretario, miren, miren en el vídeo, y si en el vídeo aparece que yo digo... Bueno, usted dice lo que quiere, pero no se puede transcribir a adaptar, según acaba usted. Porque yo dije que sí, que apareciera también que yo, entonces que lo mire, y si yo digo que se transcriba, que lo ponga, solamente si yo lo digo, ¿eh? Sí, pero si lo decimos los demás, que no está toda la documentación y que nos llevó al mismo día... Que sí, pero que sí, que Ricardo ha dicho, escucha, Imabel, escucha un momento, escucha un momento. Me has entrado en una antena... Pero escucha un momento, que sí, pero escucha un momento. Ricardo, Ricardo, lo que ha dicho es que él dijo, y que me costara tal, y yo he dicho que si yo también dije que nosotros habíamos aportado toda la documentación, y figuré en el pleno, que lo ponga también, nada malo. Si lo dije, si lo dije, si se puede votar aparte, porque es evidente que yo no voy a votar, voy a votar a favor en los cambios que yo estoy indicando... Y en contra, ¿sí? Se puede votar aparte, se puede votar aparte. Se puede votar aparte, lo que ha pasado, pero lo que es evidente es que no quiero que se vote en el mismo paquete, que la información la teníamos, porque eso es faltar a la verdad. Perfectamente, bueno. Evidentemente, no voy a votar a favor, no voy a votar a favor, no voy a votar a favor, porque no es cierto. De acuerdo, estoy de acuerdo, vale, vale. Votaremos por separado. No, no sé cuál, claro, bueno, pero yo voto a lo que no es cierto. Entonces, nosotros queremos que ahora pasemos a la votación, que sí. Se vota como punto único, estamos en el punto primero. Por favor, aprobamos. Pues entonces, yo... Pues entonces, incorporar a eso... Exacto. Sobre las rectificaciones incorporadas. Exacto, pues... El tema del vídeo, el vídeo, ya con una diligencia, con una constancia de su veracidad. Eso es. El secretario no va a proceder a ver lo que ya... Exactamente, entonces, en el vídeo costa exactamente eso. Vale, y bueno, pues lo demás sí. Yo ya os digo que estoy de acuerdo, pero que también creemos que si en el vídeo aparece que yo también dije que costase que sí, que estaba toda la documentación, pues que aparezca también. Simplemente. Simplemente, si costa en el vídeo. Bueno, votamos a favor las incorporaciones al acta. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? ¿Alguna abstención? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Yo no voy a votar a la documentación. Yo estoy... No voy a votar a la documentación. Vale, vale. Cuando uno diga la documentación... Vale, vale, de acuerdo. No significa que sea verdad. Vale. No sé, yo se lo he dicho lo que se dijo en el acta. El punto... El punto... El punto es en la aprobación y poder del acta de sesión de fecha 4 de febrero del 2021. Ahí hemos... Hemos detectado ahí un... Una rata. En la aprobación del acuerdo, dice, sin más trámite, se procede a la votación de la propuesta de la Alcaldía. No, es la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Es conjunta? No, no, no. En esta no. ¿Cuál? En esta no. Es en el punto 1. Al final, prácticamente. La propuesta... ¿No es el primer examinario? Sí, es la primera. Es una propuesta conjunta. Ciudadanos de la Alcaldía que... Ah, a la que se adhiere. A la que se adhiere. Vale, pues esa. Y entonces hay que ponerlo así, a la que se adhiere tal, y dice, sin más trámites, se rechaza. No se aprueba, se rechaza. Lo demás está bien. ¿Alguna cosa más se ha visto en el acta? En Israel, en mail. No, yo no veo, yo no veo. ¿Ricardo? No. ¿Sabes? No. Vale. Entonces se vota esta modificación. Se aprueba el acta, es la modificación al acta. Tienen abstenciones. ¿PIC 2021-2025? Propuesta de la Alcaldía, visto que con fecha 28 de diciembre de 2021 fue publicado el decreto 118 barra 2020 de 23 de diciembre del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025, con una dotación de un millón de euros. Visto lo establecido en el artículo 9 del citado decreto por el cual el Ayuntamiento, para contribuir a la elaboración del plan de actuación, debe comunicar, en el plazo máximo de un mes, computado desde la entrada en vigor de este decreto, la elección sobre la forma de gestión de sus actuaciones de inversión del programa municipal o autonómico en los casos que proceda, y dado que la población de derecho del municipio es inferior a 2.500 habitantes y que no existe, existirá aportación municipal a las inversiones incluidas en la gestión del programa en concepto de cofinanciación y el porcentaje de su asignación que dedicará a gasto corriente. Visto que el artículo 24 establece que cada ayuntamiento asignará a un interlocutor para el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025, con la dirección general, con competencias en materia de administración local. Visto que la resolución de 19 de enero de 2021, de director general de administración local, por la que se publican los modelos telemáticos de solicitud de porcentaje destinadas a gasto corriente y forma de gestión de inversiones del programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025, en el punto 2, da un plazo de un mes desde la publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid para la presentación de la solicitud de la elección sobre la forma de gestión de sus actuaciones de inversión municipal o económico en los casos que proceda y el porcentaje de su asignación que dedicará a su asignación a gasto corriente, visto que el elemento de Villavantía tiene una población inferior de 2.500 habitantes, visto el informe secretario de Intervención en el acto del expediente, por parte de la alcaldía de Presidencia se propone al pleno de la corporación local, en uso de las competencias que ostento, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar un porcentaje de la asignación inicial que se destine a financiar gasto corriente del 25% de la asignación que nos corresponda del PIB 2021-2025. Segundo, solicitar que sea la Comunidad de Madrid la que gestione directamente todas las situaciones de inversión incluidas en el programa. Tercero, que el interlocutor del Ayuntamiento de Villavantía por la Dirección General con las competencias en materia de Administración local para el programa PIB 2021-2025 sea el alcalde presidente, don Juan Antonio Morena Doca, proceder a su tramitación ante la Dirección General de Administración local y facultar al señor alcalde para firmar, en cuanto a documentos en derechos y amenester, con la asociación del presente acuerdo. Bueno, en este tema, fundamentalmente nosotros, el Grupo Socialista, que espero que en el siguiente pleno pueda estar con los dos miembros del Grupo Socialista, que llevamos un año esperando la incorporación del segundo miembro, que no ha sido posible por determinadas causas, entenderemos ya las causas que han sido consecuencias en esta situación, y nosotros hay una cuestión que nos vamos a abstener, pero fundamentalmente por una cuestión. Primero, el 25% de gasto corriente es la asignación inicial, o sea que no hay ninguna modificación del aumento de gasto corriente, por lo tanto, no es un acuerdo, sino es directamente adecuarse a la, en este caso, a la asignación inicial del portentaje, que ya viene dictaminado por esta vez este nuevo decreto, que es un decreto nuevo, en el cual ya directamente asigna el 25% de gasto corriente, o sea que no es, en este caso, puede llegar hasta el 90%, pero que el ayuntamiento, en este caso, en el equipo de gobierno, ha diseñado que no es necesario pedir más del 25% porque no cumple, o porque no, hay necesidades municipales para ello. De lo cual, no vamos a entrar en este tipo de debate. Sí que entramos en el debate de, en este caso, es la totalidad de las acciones, a diferencia del PIB anterior, en el cual se podrían haber hecho unas acciones de una manera, y otras acciones directas ante el ayuntamiento, y otras acciones directamente de la Comunidad de Madrid, y, en este caso, la totalidad serán por la Comunidad de Madrid. Bueno, tampoco podemos debatir mucho con la propuesta de la Cale, porque es una decisión que estará consultada o estará planteada. Sí que es verdad que nosotros pensamos que por la experiencia con Villaman Pilla, la experiencia del trabajo con la Comunidad y el tema de las obras con la Comunidad ha sido negativa y entendemos que podíamos gestionar directamente desde la, en este caso, con la modificación que pone la norma, donde tienes un adelanto del 50% en el momento que haces la aportación, creemos que es un error no hacer las obras directamente por la administración directa, porque, si el ayuntamiento es eficaz, podía gestionarlo de una manera más rápida y no nos puede ocurrir como nos ha ocurrido la vez anterior. Sobre todo porque la modificación de, en este caso, del decreto, posibilita el que, en el momento en que las altas, tal como dice el artículo, en mayo ya se podrían empezar a pedir altas, por lo tanto, si que se nase muertes del ayuntamiento no nos ocurriría, como nos ha ocurrido, que hemos tenido que perder un millón de pesos. Entonces, nosotros, el Grupo Socialista, propone que se tenga en cuenta la modificación y la solicitud de que las obras se hagan por su totalidad por el ayuntamiento directamente. El otro 50%, lo digo para que no tenés miedo de tesorería, en el momento que se haga el acta de comprobación de la obra, te tienen que ingresar directamente el otro 50%. Por lo tanto, no hay riesgo de tesorería. El riesgo de tesorería sería, en el caso de que tuviéramos que adelantar el dinero, que no es el caso, porque con certificaciones de obra, algunos de ustedes, al igual que se saben los que yo en este tema, saben que no generan riesgo. Pero, a más a más, todavía tenemos una discusión en este tema, que es, como nos hemos encontrado con esta situación, que seguimos esperando, cuál es el modelo de municipio que tienen ustedes para Llamantilla, seguimos sin saber ninguna hoja de ruta, ningún planteamiento de futuro. Nos volverán a presentar las actas, las mismas actas, que presentamos del año 2016 a 2019, con la relación a 2020. Y no hay, y no me diga que lo tiene preparado, porque, sabe una cosa que yo, yo ya creía, creo un poco en las ilusiones, pero, te caen en una vez, pero no 10. Entonces, no hay ningún estudio de necesidades municipales, no lo digo de políticas, que podría ser también el caso, pero no hay ningún estudio del plan de inversiones que necesita Llamantilla, no es verdad, no es verdad que lo haya, y no es verdad que sea una cosa que ahora salga usted de aquí, y de alguien le diga, pues sería bueno poner un minigol, y bueno, pues vamos a presentar un minigol. Bueno, pues eso no es un estudio de necesidades, eso es encontrarnos con una situación grandesca para nuestros jóvenes, y para el futuro, sobre todo educativo, de nuestro futuro del pueblo. Nosotros pensamos que podíamos hacer inversiones, y con un plan de ruta de ecosostenibilidad, no pertenecemos a la red de sostenibilidad, no pertenecemos a la red de municipios de la Comunidad de Madrid, en este caso también de España, de la FED, de la Agenda 2030, o sea, no tenemos una hoja de ruta, tenemos una situación, un enclave precioso medioambiental, no tenemos ningún plan de futuro. Por lo tanto, no sabemos si extenernos o votar en contra, pero es que resulta totalmente absurdo que nos planteemos hoy, cuando quedan unos días, cuando podríamos haber hecho hace mucho este pleno, y cuando podríamos haber hecho una comisión de trabajo para que nos hemos ofrecido 800.000 veces, y que no, es verdad, que nos llame. Entonces, por lo tanto, ya no nos vamos a ofrecer más, que lo sé, la siguiente ya será otra ofrecimiento, pero para cambiar las cosas, pero no para esto. Porque no tiene sentido que no sepamos, ahora me iba a decir, si te hemos pensado a la Salta, no es el momento, ni ese lugar, ni es el acuerdo. Por lo tanto, nos podía haber, ¿por qué has pedido el 25%? Yo creo que ha sido porque se ha levantado así. Pero seguramente podría haber valorado otra posibilidad. ¿Sabe cuándo le va a ingresar el 25%? Lo ha planteado para gasto corriente. Va a servir para seguir financiando partidas del capítulo 1 que no son financiales y que las financia con esta cuestión. ¿Usted cree que la necesidad no puede ser otra? Por ejemplo, hacer una casa de la juventud, una biblioteca decente, un centro rehabilitado, no sé, quiero decir, pequeñas obras, yo de verdad que, no sé, me sorprende este tipo de cuestiones, sé que son un poco legales y que hay que aprobarlas, pero vamos, el partido socialista niega la targente, queremos una hoja de ruta, nos buscaría saber a dónde vamos, no sólo de dónde venimos, y bueno, por lo tanto, nosotros en principio vamos a la tarifa. Ricardo. Yo, incluir un comentario más, estoy de acuerdo con el compañero del partido socialista en bastantes cosas, hay algunas que, vista la experiencia, miedo me da que ese 25% en vez de ese 25% fuera un 40%, y visto lo visto, he visto cómo se gasta el dinero aquí y la poca transparencia que hay en ello. Porque se ha demostrado, el otro día tenemos un pleno, que por preguntar dónde se gasta y cómo se gasta el dinero, pasó lo que pasó. Por lo tanto, añadir simplemente eso que nosotros no vamos, en principio no vamos a abstener, pero porque no creemos que se estén haciendo las cosas ni medianamente bien, ni medianamente transparentes, como para dar una carta blanca de un plan de inversión regional que la experiencia, pues, ha sido en estos últimos tiempos muy negativa, llegando al extremo inaudito de perder un millón de euros. Entonces, miedo me da poner en manos del equipo de gobierno, y en particular el alcalde, más dinero todavía. Entonces, simplemente es dejar en su plazo. nos detendremos por el hecho de que un 25% efectivamente es lo que está estipulado. Sabi. Buenas tardes. El anterior pleno se expulsó a este concejal de Podemos-Vinamantilla por reiterarle sistemáticamente, insistentemente, donde había gastado el dinero del ayuntamiento durante el año 2020. Donde estaban las facturas que justificaban esas mascarillas que no son colocadas, donde estaba la inversión que se había hecho en las redes sociales, donde estaban los gastos que acondicionaban el colegio, la Casa de la Cultura, el ayuntamiento, no se ha presentado ni una sola factura. Y por insistir, pues el alcalde es cuento y parte que su actitud es antidemocrática, pero haciendo uso de la legalidad, decidió expulsar al concejal de Podemos-Vinamantilla. Hoy, en otro periodo extraordinario, viene a pedir la aprobación, a presentar en el pleno un nuevo plan de inversión regional. Hace unos pocos días, en la presa local, sabía que el alcalde ha sacado a la Comunidad de Madrid la pérdida de más de 800.000 euros. Voy a leerle brevemente, no todo el artículo, porque supongo que lo habrá leído. La postura de Podemos es que no entendemos cómo se puede perder un dinero tan importante para el pueblo. Es bochornoso como el Partido Popular se puede culpar a sí mismo administrativamente y castigar a un municipio pequeño con unos recursos que son tan importantes para su desarrollo. Este tipo de negligencias subraya como el Partido Popular indirectamente penaliza impunemente a los madrileños en función de donde vivan, aumentando la fractura en el territorio autonómico y su palpable bienestar social y de derechos. y termina diciendo esperamos que los responsables políticos del Partido Popular de la Asamblea de Madrid especialmente el consejero de administración local David Pérez García clarifique con papeles donde se ha cometido el error y que el silencio no les haga cómplices. Y hoy venimos con un 25% de un nuevo presupuesto dotado de más de un millón de euros del PIB del 2021 al 2025 y que parte de ese dinero se va a destinar a financiar un gasto corriente del ayuntamiento. A ver, me parece profundamente poco serio primero que hayamos perdido este dinero segundo que sea incapaz de presentar facturas no a los concejales sino a sus vecinos que parece que tiene una página web importante de transparencia y que ahora nos venga pidiendo la aprobación de esto. No sé, me parece profundamente en su línea una anusada si no me cabe. Mirada. Por eso el voto del grupo municipal de Podemos y la mantilla va a ser en contra. No podemos darle credibilidad a un alcalde que no presenta facturas de la gestión por eso nuestro voto es negativo. Bueno, simplemente la exposición de todo lo que digamos por lo que se hace y es verdad es una cuestión legal es el 25% el máximo lo que podemos pedir nosotros porque al 90% pueden llegar aquellos ayuntamientos que se encuentran en determinadas circunstancias y nosotros pues el máximo que podemos pedir es el 25%. Lo hemos hecho en otras ocasiones y es cierto que la gestión del 25% siempre ha sido bastante interesante dado que es verdad que hay cosas que se pueden hacer mediante inversión y otras cosas que se puede hacer directamente por el ayuntamiento pues con la compra de materiales del capítulo 2 y podemos directamente hacerlo. Ese es el criterio que siempre hemos seguido. lógicamente las inversiones nosotros lo tenemos muy claro cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir nosotros nuestro programa y nuestro recorrido ha sido siempre apostamos por determinadas cosas que tenemos claro que son fundamentales y nos lo solicitan los vecinos y y es y es un criterio yo creo que Ismael es cierto que bueno muchas veces hemos dicho y nosotros es verdad que intentaremos tener ese diálogo cuando sea el momento oportuno porque ahora mismo no lo es no sabemos todavía porque todavía no se ha apuntado cuál es la cuantía de la de la de la inversión a realizar es algo que tienen que determinar en los cuatro próximos meses la dirección general y entonces en cuanto sepamos cuánto es la cuantía pues en ese momento será cuando haya que determinar las las inversiones que realizamos ahora mismo es simplemente una cuestión más o menos legal que nos impone la normativa de aprobar el 25% la forma de gestión la idea siempre en estas inversiones de PIB es hacer actuaciones de gran importe como la actuación de los 800.000 euros y aunque es verdad lo que lo que comentáis mal que lo podemos pero que el 50% se lo adelantan al principio pero es que por ejemplo en una actuación de 801 millón de euros son 500.000 euros lo que quedaría por pagar es verdad que se puede hacer por certificaciones pero es cierto que una obra de un gran importe se puede retrasar mucho y lógicamente nosotros una capacidad de 500.000 euros en un pago de uno o dos meses ¿entiendes? pero es pues es un importe importante o sea que no que sí que te puedes encontrar con tensiones de tesoría importantes y nosotros al fin y al cabo somos un municipio pequeño no tenemos arquitectos en plantilla no tenemos técnicos que puedan hacer el seguimiento de esas obras adecuadamente entonces bueno pues yo siempre he pensado que es mucho mejor y así lo hemos venido haciendo siempre que sea la Comunidad de Madrid la que aporte esos mecanismos es mi criterio y por eso que lo hemos decidido así y es el criterio que hemos acordado después de darle muchas vueltas y más no ha sido simplemente llegar y pensar que es lo que vamos a hacer entonces bueno pues ya es una cuestión que hablaremos en su momento cuando nos indiquen cuál es la cuantía de la inversión a realizar y que bueno que podemos nos podemos sentarnos a ver determinadas actuaciones que se realicen ¿tenéis alguna cosa más que indicar? ¿vosotros? no bueno pues pasamos pasamos a la votación votos a favor abstenciones votos en contra el siguiente punto es la ratificación de la solicitud del Ayuntamiento de Villavantilla al Gobierno de España para que declare el municipio como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil la propuesta de alcaldía indica la borbasca filamena ha dejado varias comunidades autónomas españolas cubiertas con una nevada sin precedentes a las que se ha sumado una bajada histórica de las temperaturas estos dos factores han tenido como consecuencia el corte de cientos de calles y carreteras en todo el territorio nacional pueblos cancelados trenes autobuses con servicios suspendidos cortes en el suministro de agua luz gas pueblos y ciudades de las regiones afectadas aislados durante horas o días la comunidad la comunidad de madrid ha sido una de las comunidades autónomas españolas donde los efectos de la borrasca filomena se ha sentido con mayor fuerza y todos sus municipios han sufrido las consecuencias negativas de este extremo fenómeno meteorológico entre esas consecuencias negativas podemos mencionar las carreteras y calles que han permanecido cortadas durante varios días imposibilitando el normal desarrollo de actividad económica al impedir a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo o la apertura de términos de negocios suspensión de servicios públicos esenciales recogida de basura transporte público y los desproces en el mobiliario urbano y en propiedades privadas con el desprendimiento de nieve o hielo o la caída de ramas o de árboles que no han podido soportar el peso de la nieve acumulado entre otras muchas a las perdidas de materiales derribadas del mencionado en el paráfón anterior hay que sumar los gastos extraordinarios que el gobierno autonómico y los gobiernos locales han tenido la normalidad lo antes posible en el municipio de Diamantilla también se han subfrido estas consecuencias provocadas por la borrasca filomena hemos tenido que realizar gastos extraordinarios en forma de mayores recursos humanos mayores gastos de sal y contratación extraordinaria de maquinaria para poder permitir la movilidad de vehículos y personas también en el término municipal se han sufrido daños importantes en el arbolado tanto urbano como rústico habiendo se producido importante daño sobre todo en especies como la encina el pino y las olivas los otros daños a reseñar se han producido en explotaciones ganaderas daños en vehículos y maquinaria de trabajo y muerte de varios animales los daños en el casco urbano han sido extensos en la rotura de contadores y cañerías cierto es que la colaboración de otras administraciones de la comunidad de Madrid canal de Isabel II y dirección general de carreteras y de carreteras que han aportado máquinas y personal para ayudar en la supervivencia de tarea que despejar nuestras carreteras y reparar cañerías y contadores así como el gran trabajo realizado por los miembros de la unidad militar de emergencia de las policías locales guardia civil y por la numerosa gente anónima que ha puesto sus casas coches capacidades a disposición de aquellos que lo necesitasen han contribuido a que fuesen superando los efectos más graves de Filomena pero también es cierto que la comunidad de Madrid y muchos ayuntamientos entre ellos el propio ayuntamiento de Llarantilla han tenido que activar al máximo de su capacidad sus servicios de limpieza viaria protección civil y seguridad con tratar más maquinaria para eliminar la nieve de las calles y aceras adquirir toneladas de sal reforzar sus servicios de medios ambientales y sociales todo ello con el objetivo prioritario de proteger la salud la vida de sus vecinos y recuperar la normalidad de anteposición tras considerar todos los aspectos expuestos anteriormente podemos afirmar que en la comunidad de Madrid y en el municipio de Llarantilla se dan todas las condiciones para que nuestro municipio pueda ser declarado como zona afectada gravemente por la emergencia de protección civil a los efectos de la ley 17 barra 2015 de 9 de julio del sistema nacional pero anteriormente se conocía como declaración de zona catastrófica por parte de la alcaldía presidencia se propone la adopción del siguiente acuerdo gratificar la solicitud realizada por el ayuntamiento de Villamantilla y la delegación de gobierno en los siguientes términos solicitar al gobierno de España que declara la comunidad de Madrid y más en concreto en el municipio de Villamantilla como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en virtud del artículo 23 de la ley 17 barra 2015 de 9 de julio del sistema nacional de protección civil y que pongan en marcha todas aquellas medidas previstas en el artículo 24 de dicha normativa ayudas a particulares compensación a corporaciones locales por gastos derivados de gastos inaplazables etcétera que sean necesarias para apagar los efectos de la borrasca filomena en nuestra comunidad autónoma en concreto en nuestro municipio afirmar la plena disponibilidad del ayuntamiento de Villamantilla para suministrar todos aquellos datos que le sean requeridos por los organismos competentes en la evaluación de los daños causados por la borrasca filomena dar traslada el presente acuerdo al ministerio interior al ministro de hacienda y a la ministra de política territorial de función pública a través de la delegación de gobierno así como al consejo de ministro de gobierno de españa por su aprobación lo que hacemos aquí es ratificar una solicitud que hicimos por cuestión de urgencia y tal porque bueno normalmente lo que hacemos es traerlo a pleno y ahora lo que hacemos es ratificar esta solicitud que ya formulamos a delegación de gobierno que también remitimos a la consejería de administración local para que tuviera conocimiento también la comunidad de Madrid y bueno se hizo se empezó a elaborar un informe pidiendo daños concretos a gente que sabíamos que nos habían comunicado que habían tenido algunos daños posteriormente también recibimos una moción de los tres grupos y bueno en los cuales asistaba también a hacer estos procedimientos que hemos hecho o sea hacer la solicitud y tal entonces bueno se hizo el informe se ha hecho la solicitud y hemos hecho varios trámites para hacer esta gestión y bueno y ahora la cuestión es ratificarlo en pleno lo que ya se ha probado ¿Alguna cuestión más? Bueno empezamos con lo último que usted ha dicho lo primero hay que dar datos para que todos sepamos alguna de las cosas que bueno usted dice que hizo que hizo que dio pero que realmente tiene una fecha determinada la moción conjunta que usted y que nosotros planteamos para hacer una moción institucional en la cual participamos todos los grupos políticos todos los grupos políticos el objetivo es del 18 del 01 del 2021 y la fecha de entrada y el registro de entrada es 186 para 2021 para que quede constancia que si usted se da cuenta el consejo de ministros que ha aprobado y dice que toda la comunidad de Madrid toda la comunidad de Madrid es zona de de en este caso de la es del 19 de enero o sea que ya 19 de enero con la aprobación de toda la comunidad de Madrid como zona catastrófica eso que significa pues que ya por mucho que nosotros queramos ratificar algo España es España y nosotros no podemos decir ahora que España es España porque ya la comunidad de Madrid en este caso ya es zona catastrófica desde el 19 de enero y nosotros presentamos la moción de los tres grupos políticos en este caso el grupo municipal Podemos el grupo de ciudadanos y el grupo de el grupo socialista de Diamantilla para unirse con el grupo popular y presentar una moción inmediatamente como hicieron casi no sé si todos los ayuntamientos porque lo desconozco pero sobre todo la comunidad de Madrid muchísimos ayuntamientos plantearon un pleno extraordinario sobre todo porque era la moción para probar esta y hoy nos estamos presentando hoy porque hay otro problema que el día 18 de febrero termina la fecha límite para entregar la solicitud de los daños no sólo de manera privada sino de manera institucional o sea pública ¿qué significa? y que necesitamos la ratificación bueno serían cosas para tener en cuenta pero vamos nosotros nos sorprende además que si se da cuenta la declaración y la motivación que plantean todos los grupos no intentan defender la labor de nadie sino lo que intentan es decir que los daños han sido muy importantes y si usted lee la moción que usted ha presentado parece ser que aquí el mismo día de la nieve apareció ya la máquina de la comunidad de Madrid y no es verdad no es verdad porque usted sabe muy bien como yo que yo justo en ese momento además aquel compañero lo puede ratificar y esto llevó a municipios antes que a nosotros y después de 3 o 4 días vengo no es importante no es importante pero evidentemente ha sido un desastre de gestión pero no culpabilizó al PP de la Comunidad de Madrid yo no culpabilizo a que esta situación era una situación extrema en la cual para mi entender se podía haber hecho de otra manera pero no soy quien para los 3 pero vamos que se defienda que la Comunidad de Madrid actuó bien pues ya nos obliga a todos a no ratificarla porque no es cierto se cuestiona una cosa que el propio decreto no cuestiona que es que dice que como es la Comunidad de Madrid la que en principio se 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 aprueba como zona catastrófica a la hora de los daños aunque tú presentes la solicitud ante el Ministerio porque la delegación del gobierno realmente la gestión va a ser de la Comunidad de Madrid y aquí en la moción que usted ha presentado no no se habla de esto para nada por lo tanto se piensa que no se sabe quién va a traer los regalos de Navidad es cierto vale si usted todavía eso no creye que va con un tercero vamos vamos a las mismas no sé que ya soy ya lo confundo pero el día 18 termina la solicitud hoy es 17 el día 19 termina el día 19 no 18 no 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 puede con bueno es igual si es indiferente si es indiferente bueno es indiferente no para 17 para 18 no y hay que entregar una serie de documentación que espero yo que se haya tramitado de la misma manera que se ha tramitado el cambio de concejal del grupo socialista de la misma agilidad porque claro tenemos un día para presentar facturas para presentar memorias valoradas para presentar de unas cosas que evidentemente usted me dirá que lo tiene hecho pero tengo dadas y el carla y me sorprende porque es una cuestión que vamos yo creo que el último pueblo de la comunidad de madrid que presenta la coordinación de como bueno tenemos otro turno de palabras pero para no la cuestión y lo que nos sorprende fundamentalmente es que encima que nosotros presentamos una documentación trabajada y encima a más a más que se ha probado casi para los compañeros no lo puede conterrizar igual en un municipio como parga donde todos los grupos municipales participaron incluido el partido popular y aprobó a favor como nosotros presentamos esta documentación para que lo trabajásemos con ustedes y nos encontramos con que no te parece el agua vamos a echar la culpa al ministerio y ya que lo importante pero si no son importantes son las cartas tráficas y que nos entiendan cual ha sido los recursos y a más a más usted ha dado gracias a humedad pues yo doy muchísimas gracias lo digo en público a un señor que se ha portado como es no voy a decir su nombre para que no haya problema el agricultor está claro que vamos a parar un 10 y a ese sí que yo lo pondría en la hoja porque estamos hablando de que yo y a ese hay que ponerle el primer igual que a todos los vecinos que han salido y han apoyado a todos los vecinos mucho en ellos con sus palas y sin palas y con un troco de lo que tengan y hemos trabajado todos en la parte que nos ha tocado por lo tanto aquí sí que ha habido una labor popular fundamental no dudo el trabajo de ustedes que tampoco lo tampoco lo crítico pero lo haremos en esta posición por lo tanto también al estado o sea no estoy dudando de esa historia pero hay que hay que valorar a la gente que no está haciendo una no está representando una institución y está ahí ayudando como ha ayudado con sus coches con sus muchas personas echando sal o consiguiendo sal de donde lo tuviera y muchos de nosotros llamando a sitios para que esa máquina viniera antes porque eso usted también lo tiene que saber algún día se lo van a decir pero muchos de los que estamos aquí sentados hemos estado intentando ayudar de la parte que nos toca porque nos importa nuestro municipio y no políticamente que es una duda que tenemos muchos por lo tanto nosotros sentimos mucho que no podemos apoyar esa moción aunque tenemos constancia de que lo van a probar pero nos hubiera buscado otra vez más que estamos aquí para construir y no para destruir por lo tanto y no no vale si no hemos planteado una cosa que no va que no ataca a nadie pues debe tener que atacar no es que la comunidad lo ha hecho muy tiempo por muy tiempo que no se dice nada de eso Ricardo gracias por la comunidad yo ya tenía a lo que se ha comentado esta propuesta conjunta y si es cierto alcanza que cuando se presenta de hecho no se hace ningún tipo de publicación de ella y si que se invita en el registro para que se pueda convertir en una propuesta institucional que es como se ha hecho en todos los municipios vamos en todos de todos los que se han hecho que es la mayoría de los que se han llevado este tipo de resolución al final ha sido una propuesta institucional y es cierto que se coge un modelo perfectamente asumible por todos los partidos perfectamente asumible porque está muy trabajado la propuesta y en una ocasión nos comentó que no contábamos con el Partido Popular tenemos un ejemplo tenemos un ejemplo nosotros lo mandamos con una alteración pues casi 5 o 20 días antes de que usted haga que ustedes haga por aquí los registros de salida que tienen de ustedes es de finales de enero 10 días antes hombre pues si que es cierto si que es cierto y no hay que buscar mucho que no cuesta nada leérselo y que por eso si vale como una perfecta propuesta institucional donde estemos todos de acuerdo y de una vez se vote algo algo que no haya salido solo de ustedes que se vote en un pleno entonces si yo sé que no pasa nada pero por qué no se ha hecho porque es que si usted se lee el texto que al final todos los textos son similares todos los textos son similares pero si es cierto que en los puntos que se piden en los puntos que se piden hay unos que son más genéricos que si yo estoy seguro que ahora se los leo y es que no tienen ninguna y entonces mi pregunta es si lo leyó y son unos puntos perfectamente asumibles perfectas asumibles pero si es que los hemos asumido que los hemos asumido no, no, no estos son tres puntos muy sencillos tres puntos muy sencillos instar al gobierno de la vacía a la vacía del informe que le consta que si son excepciones están diferentes en que eso no se ha criticado en ningún momento instar al gobierno de España a la declaración de zona catastrófica y solicitar a la comunidad de Madrid el apoyo a la declaración de zona catastrófica y lo hemos hecho es un poco más que me dejo alcalde y no es igual no es igual que no es no es cuestión de hacer aquí una polémica de esto porque no es sentido pero si es cierto si es cierto que esta propuesta es mucho más llana mucho más llana que la otra y le digo más esa propuesta que usted ha presentado esa propuesta que usted ha presentado era muy parecida a la que han presentado en las cuales en las mesas de trabajo se llevó a esto es decir por todos los partidos es decir que se asumió la parte de hacer un equilibrio para que fuese una propuesta plana que simplemente es el detalle simplemente es el detalle yo lo único que en este caso sí que digo que sin entrar en las cosas porque aquí hay cosas que es mejor ni comentar porque no necesariamente pero sí que es cierto que tenido una oportunidad ante algo que creo que se ha estado trabajando y luchando como se ha dicho como se ha dicho pues no entiendo el porqué no se ha tomado pues no ha habido le digo más que nada por los comentarios que dice luego es que a mí no me invitan es que a mí como digo no cuentan es que bueno tenemos los ejemplos tenemos los ejemplos esto es una cosa muy plana muy plana donde se ha aprobado y no se ha tenido tener en cuenta tanto tanto daño hace tener en cuenta que se han trabajado tres partidos para poderse sumar otro más que no se ha tenido en cuenta no se ha tenido en cuenta se ha modificado no se nos ha comunicado nada y usted aquí no ha resultado una declaración institucional porque si nos hubiese comunicado oye ¿cómo preparamos el escrito para que sea una declaración institucional y estemos todos de acuerdo porque es una cosa que nos ha afectado a todos eso no ha pasado si simplemente permítanme que no ha pasado que ante un problema común nuevamente no se cuenta no se cuenta con los demás simplemente es una declaración ¿sabes? ¿sabes? claro es una declaración institucional no es una declaración institucional claro está claro usted no puede decir que sale claro pero es que se lo estoy diciendo a vosotros chau bueno vamos a ver yo estoy de acuerdo con los compañeros del triunfo municipal socialistas y de ciudadanos en este tema esto se parece para que todos los vecinos y vecinas lo sepan se parece a lo de la gestión del transporte no sé si Ismael y Ricardo se acordáis cuando presentamos aquella propuesta que el partido popular favocitó en un pleno asumiendo algo de lo que bueno a fecha de hoy seguimos sin noticias y esto hace lo mismo es decir los partidos de la oposición quieren sumarse a construir y el partido popular lo que quiere hacer es quedar bien como el Atene por encima de la ropa yo he estado viendo y si que me gustaría hacer unos números porque una de las cosas sorprendentes es esto de la zona catastrófica que algunos me estaban ahora comunicando que les parecía de coña los gastos o el cálculo de los sobrecostes municipales y el cálculo de los sobrecostes particulares es decir si sumamos las cantidades el total de sobrecostes municipales recursos humanos porque esto queda muy bien el papel aguanta todo de verdad yo trabajo en el mundo editorial y estoy claro que el papel aguanta todo recursos humanos suministros de sal contratación de maquinaria y reparaciones aquí hay un cálculo un objeto una partida una adoración y una estimación total de costes que el total suma 21.968 euros más de 20.000 euros y un sobrecoste de particulares ¿vale? que se delimitan varias cosas una finca de los montes de la ermita 2003 sociedad limitada la jorda de Villa Martilla sociedad limitada que son las reparaciones y las muertes de animales chivos recién nacidos 10 2.000 euros o al menos pérdida de las promenas en la explotación apícola 318.000 euros para un total de sobrecostes de 39.202 es decir más de 60.000 euros aproximadamente sí más de 60.000 euros esto es la zona catastrófica cuantificada que yo desde luego no tengo concepto de los criterios que se han hecho porque luego más adelante se hace un análisis además se fundan fotografías es una cosa muy cuidosa todo esto desde el presupuesto como se han hecho un análisis de horas y operarios según los árboles o sea cuántos pinos 13 sanitonas tuyas etcétera y el coste que a mí me sale aquí de 1.207.50 yo la verdad es que no sé quién ha elaborado esto pero me parece que es un poco que vamos forzar un poco ciertas cuestiones y la otra cuestión que me gustaría mencionar aparte de este análisis que está hecho así a buena pluma verificado lo que decían los compañeros bueno el profesor dice que el plazo se acababa el día 28 claro por eso se explica este pleno un miércoles con carácter extraordinario no se pudo tocar el día anterior evidentemente porque claro era para otras cosas y lo que decía el grupo de ciudadanos que evidentemente se está favoreciendo una propuesta que nosotros habíamos hecho bueno me parece como siempre su gestión que quiere presumir de anticipada no es más que bueno no sé cómo práctica ahora ya vamos a ver es que lo que estáis digamos diciendo insinuando es que no tiene nada que ver con lo que lo que ha pasado en todo el proceso nosotros lógicamente se hace una instancia pero no se solicita que se haga una declaración institucional en la solicitud que hacéis se dice claramente instar al equipo de gobierno a que haga la solicitud nosotros hemos hecho ese trámite o sea se ha hecho la solicitud instar al equipo a la delegación de gobierno tal o sea nosotros hemos hecho tal y como venía en el documento es que no hemos hecho nada diferente nosotros nos encontramos esa propuesta que vosotros presentáis llega ya el día 20 cuando ya se ha declarado esta alarma el estado de emergencia en la comunidad de Madrid que se declara el día 19 con lo cual es verdad que esa declaración institucional casi todos los ayuntamientos la habían hecho con anterioridad o sea los que se habían juntado es verdad que otros lo han hecho digamos de forma pero es que a nosotros en esa moción que decimos siempre yo lo que os digo siempre es que igual que decimos otros oye que estamos preparando una moción conjunta nos lo podéis decir a nosotros también oye que estamos preparando una moción conjunta pero es que esa no se presenta una moción para que se para que le veremos una moción conjunta es que no me la ponéis en ningún sitio en ningún sitio del documento ponéis vamos esto se lo presentamos para que hagamos un pleno extraordinario y hagamos una moción conjunta es que no lo pone en ningún momento pone claramente instar al equipo de gobierno a que presente la solicitud o sea instar al delegación de gobierno a que declare emergencia instar a la comunidad de Madrid o sea es que yo me ceñí exactamente a lo que me estaba diciendo pero que una cosa que nosotros ya veníamos haciendo nosotros cogemos yo el propio fin de semana cuando me empiezan a llegar noticias porque es verdad que aquí en Villamantilla los daños no han sido como en otros municipios hay que admitirlos ¿sabes? nosotros hemos tenido la gran suerte de no tener otros daños que han tenido otros municipios bastante importantes bueno pues nosotros cuando empezamos pues yo empiezo a llamar llamo a Visto llamo sobre todo a los ganaderos que son los que tienen cubiertas que se han podido caer y me comunican que no que en las cubiertas ellos no han tenido ningún problema que lo que hay es muchos daños en las encinas y tal pero que en las cubiertas no han tenido entonces yo les digo que me propaguen un informe porque estamos preparando unos informes a mí el informe de Montelarmita me llega el día 18 ¿puedo enseñar el whatsapp a la una? el día 18 me llega el informe de Montelarmita que yo hablo con ellos para que nos manden el informe o sea que no es una cosa que yo haya empezado a hacer después de haber recibido a distancia esta no, no si ya lo estábamos haciendo pero es que es lógico y es lógico que vosotros presentéis esto porque lo estaban presentando en todos los ayuntamientos es que aquí no hay discrepancia ninguna o sea es que no hay no hay motivo de discusión entonces nosotros nosotros empezamos a elaborar este informe y con aquellas personas que nos van diciendo que han tenido algún problema nos llega esto y le decimos bueno mandarnos esto porque estamos preparando un informe y se lo vamos a remitir a delegación de gobierno hablamos con otros ayuntamientos y lo que nos y a mí lo que me comunican otros ayuntamientos es que aunque la Comunidad de Madrid haya declarado zona catastrófica que de todas maneras que pidamos como municipio también esa declaración pero no dicen tampoco tampoco sabemos cuándo lo van a hacer sino que viene por el motivo este que dice Ismael de que si declaran zona catastrófica la Comunidad de Madrid lo gestiona el dinero de la Comunidad de Madrid y si declaran el municipio puede llegar directamente al municipio la gestión pero es una cosa que a día de hoy todavía no conocemos o sea así de claro entonces sí pero sí es que Imán que no hay yo aquí no veo discusión ninguna he sido haciendo todo este procedimiento y dices sí nosotros tenemos preparado el informe lo hemos pasado lo hemos estudiado lo hemos visto pero es que hay una cuestión y ahora lo explico lo que lo que nos hemos lo que nos hemos encontrado al elaborar todo esto pero ya lo sabemos desde hace varios días los gastos tienen que ser los que se han producido los que hemos realizado durante el momento de la limpieza tal entonces el límite para que te subvencionen está en el 3% del gasto corriente nosotros hemos ido al 3% del gasto corriente y son 9.000 euros nosotros no superamos esa cuantía en los gastos que hemos realizado y es que no lo superamos con lo cual vimos que es que aunque lo pudiéramos no íbamos a cumplir esa condición porque no llegamos a los 9.000 euros nosotros hemos gastado 4.500 euros en gastos de las máquinas quitanieves y operaciones es que no llegamos y en el tema de lo que son las tuberías que hemos tenido que cambiar es que no no llegamos entonces una de las premisas es pasar del 3% del gasto del presupuesto de gasto corriente y no lo hemos superado o sea que no vamos tarde ni este pleno está convocado sino que esto lo tiene que hacer en pleno y estamos ratificando simplemente el decreto de aprobación pero que yo el decreto lo hice porque a mí se me solicitaba por nuestra parte también y yo se lo hablé con David y queríamos que llegue al procedimiento hacer un decreto una solicitud y después ratificarlo en un pleno o sea que es que no hay no hay nada no hay nada ¿es un pleno extraordinario? ¿eh? ¿es un pleno extraordinario? sí, sí sí pero que que se ha llevado aquí y pero se ha llevado aquí como se podría haber llevado dentro de quinto día no por la cuestión de la solicitud es lo que le quiero decir ahora lo veré sí bueno de verdad que no iba a entrar en el tema del 3% pero bueno el caso más voy a ver y también iba a entrar en el tema de los gastos que no iba a entrar tampoco pero también era tal pero vamos sí que es verdad que tiene que ser se tiene que justificar más del 3% en este caso para su corriente pero también podrán subvencionarse a actuaciones inaprazables para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales sí lo estoy leyendo tal como se escribe el decreto y la formalización y la instrucción bueno se establece una selección para apoyar evidentemente es una de las cosas que no hemos dicho que es solo que tiene que ser de 50% para empezar pero la cuestión es que la mayoría de los ayuntamientos lo que han tenido en cuenta es muchas cuestiones desde el punto de vista de los recursos municipales que usted cree que en un ayuntamiento cercano han hecho una valoración de los árboles que han caído que aquí también han caído y estamos hablando de un pueblo un poquito más grande que este pero estamos hablando de 27.000 euros en árboles si 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 nosotros estamos en el negocio aunque el modelo de solicitud pública pública pero usted ha presentado conjunta conjunta que hay muchas calles los gastos sin aplazar los que no has podido los que has tenido que pagar los que están pagados o sea que no y después están y después están para explicar los gastos los daños en infraestructuras que nos ha llegado unas fichas la semana pasada ya si nosotros ya las hemos mandado las fichas escucha las fichas ya las hemos mandado entonces las fichas entonces las fichas las hemos mandado y las valoradas y en esos los daños de infraestructura ya lo hemos hecho hemos hecho unas fichas en las cuales hemos mandado todos estos gastos y entran los gastos de los gastos de de asfaltado los gastos de reparaciones entran entran pues entra todo eso o sea que es que ese informe es el que se manda inicialmente con los gastos iniciales no es ni 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 la solicitud esa es el claro claro pero esa es claro porque esa es la que se mata con la con la estancia de zonas catastróficas que no que no que no el 3% sobre los gastos de facturación que tengas factura propia que no lo superamos que no lo superamos lo que pasa es que después están las fichas de los gastos de daños en infraestructuras que es que no tiene nada que ver con los gastos que se ha cometido y en eso sí que hemos expuesto todo el albolado las infraestructuras y todo que no quiere decir que después te lo gastes al ejecutarlo porque hayamos puesto daños en caminos en esas fichas y en daños en caminos el técnico al valorarlo ha valorado un arreglo un camino en 40.000 euros y a lo mejor no te gastas un arreglo de camino en 40.000 euros ¿vale? no, pero es que entonces no, pero escuchadle eso que se envía ese informe es el que se envía con la solicitadora con la católica indicando en ese momento todos los daños que se conocían en ese momento y después han llegado las elaboraciones de las subvenciones pero que no tienen que ver con esta con esta aprobación es que estamos mezclando dos cosas se confunde aquello que usted está aportando para que sea confundido que no se confunde a ver nos entrega entre la documentación para tratar el punto 3 ¿eh? sí toda esta elaboración económica primero sin criterio que ya es una cosa muy discutible segundo ahora nos dice que esto no es en la totalidad que nos falta la documentación que no vamos a ver que no una cosa es la solicitud después los trámites de la subvención ¿cómo que no presentas una documentación económica sobre una cuestión que no tiene nada que ver si estamos hablando de una garantía de una garantía de un decreto Ismael ¿cómo que no tiene que ver? si es la solicitud que nosotros presentamos esa es el informe que se manda inicialmente con la solicitud ¿cómo que no tiene que ver? pero la garantía es de un acuerdo de daño o sea de la garantía catastrófica punto ya está pues punto punto pues te aportamos el informe que se manda con esa solicitud si, si, si lleva más documentación que el presupuesto bueno pues ya está pero que es que no hay nada más es que yo no sé esto he pedido la palabra sí, Ricardo a ver volviendo al tema que creo que es importante y que me gustaría que estuviera de precedente y además ha hecho una cosa que no me ha parecido bien que es bastante habitual es un poco intentar hacer de menos una propuesta jugando con las fechas que no le digo yo le digo lo que usted ha dicho por favor entonces he intentado jugar con las fechas cosa que no le entiendo y además esto sí que me gustaría y me preocupa además me preocupa además porque la propuesta que mandamos nosotros lo que así ya es revisar porque yo cuando cuando hago el registro para que se presente por registro lo primero es el día 18 por la tarde entiendo que el día 18 por la tarde no llega pero sí me preocupa lo que ha dicho usted que no le llega hasta el día 20 me preocupa me preocupa eso cuando el registro debe ser evidentemente si lo hago por la tarde se tiene que hacer efectivo a las 8 de la mañana corréjame señor secretario no me equivoco eso lo es así por lo tanto que me confirme que me afirme usted que llega al día 20 pero con la coletilla para decir es que el 19 ya lo había declarado la comunidad moderna son detalles que no ni personalmente a mí son detalles que personalmente no me gustan que no este registro este registro está hecho el día 18 por la tarde y entiendo que a las 8 de la mañana del día 19 entran en el ayuntamiento entran y el partido popular perdona aprueba una declaración el día 28 de enero ya eso ahora voy a eso entonces si resulta que esta le llevo 3 al 20 y dice la coletilla muy maldicha muy maldicha y muy típico muy típico de que realmente así como pullitas que no tienen sentido que no pero que no hay ninguna pullita es que ya hay 19 no esta propuesta entra antes de que se declare la comunidad de Madrid catastrófica por lo tanto no quiero dar más valor ni menos pero por favor no jueguen con las fechas no jueguen las fechas porque porque esta propuesta que es lo que luego revisaré porque si que es cierto que en el texto cuando se presenta esto si que a lo mejor no ha salido pero la intención la intención y de hecho creo recordar que se ponía para ver si el partido popular se sumaba a esta propuesta para hacer la declaración si no está registrado yo creo que sí pero bueno da igual pero al caso al caso al caso lo ético y lo que creo que se debería y que se debería de haber hecho es dar valor a esto y esto como se le da valor trayéndolo aquí trayéndolo aquí pero vamos a ver pero vamos a ver esta propuesta esta propuesta esta propuesta que está basada perfectamente la podía haber traído de aquí pero vamos a ver perfectamente pero me la ha traído pero si que me has da si le he mencionado y te he dicho escucha pero no solo esta propuesta la podía haber la podía haber modificado usted a una declaración institucional porque eso lo responde usted porque ya tenía la aprobación nuestra que estaba de acuerdo es simplemente no hay que explicar más simplemente es el detalle lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir estoy hablando de un poco estoy hablando de un poco simplemente es el detalle para decir que se ha hecho y se ha intentado porque es que no se ha hecho público esto no se ha hecho público para ver si ustedes respondían como se debiera como se debiera siento mucho que les moleste pero que no me molesta pero es así por lo tanto no veo cual es el problema pero si yo tampoco no veo cual es el problema incluso para ahora mismo porque hay que decir pues ese texto es el que aprobamos como declaración institucional estamos a tiempo estamos a tiempo simplemente es eso creo que estamos a tiempo creo que es un escrito plano y se puede hacer suya pero antes se puede se puede hacer otra cosa es que usted no quiera otra cosa es que usted no quiera pero se puede hacer entonces usted no ha tenido en cuenta este escrito porque le habría traído aquí vamos a ver Xavi y dale Xavi no me va a dejar de terminar pero si es que está repitiendo te lo mismo pues es que no repite usted cosas y no marea con historias no, si es que no voy a tener que repetir porque ya lo he explicado Xavi Xavi, por favor bueno yo simplemente por rebatar esta cuestión y ratifico lo que ha aportado el compañero del Partido Socialista y la actividad me da la atención muchísimo pero no muchísimo lo fácil que es presentar en un pleno recibos y facturas cuando son de particulares y lo difícil que es para el alcalde presentar facturas de la gestión de lo que debe hacer el municipio en cada una de las concejalías eso sí se puede adjuntar a la documentación aunque vamos yo creo que hay que concesar ya convictas porque no sabemos siempre si es la verdadera o no si no era necesaria no, no, por eso recibos de lo que se gasta bueno, recibos es decir así de tú pongas ahí y rellenas ¿vale? recibos para que tanta cantidad de dinero por lo que se ha hecho pero no somos capaces de saber cuánto dinero se gasta el ayuntamiento en unas mascarillas sin homologación cuánto se gasta el dinero el ayuntamiento en servicios sociales cuantificado y medido cuánto se gasta en inversión no tenemos pero nosotros los vecinos de Villa Mantilla no tienen noción ninguna de lo que se gasta el ayuntamiento ni en qué se gasta punto vale bueno, ya terminamos con esto porque es darle vueltas a lo mismo otra vez que a mí en ese documento yo hago lo que se me dice ese documento yo no ¿por qué? porque yo no yo no lo considero una declaración institucional así de claro o sea, no no es una en ningún sitio se dice que hay bueno que haya una moción de tener voluntad no, no no es cuestión de voluntad es que nosotros yo déjame hablar déjame hablar Ricardo yo veo esa moción y digo bueno pues si es lo que estamos haciendo o sea estamos haciendo me instan a que haga esa solicitud me instan no me dicen vamos a hacer una declaración institucional en ese sentido en este sentido y vamos a probar entre todos es que no es así yo cuando lo veo digo bueno pues vale venga pues ya está si es lo que vamos a hacer vamos a hacer tampoco es y es verdad que ya digamos que el hacer una declaración institucional habiendo ya el estadograma pues ya no corría tanta prisa hacemos una solicitud hacemos esa solicitud y lógicamente el decreto déjame hablar el decreto es lo que se ratifica ahora si es que ahora no ratificamos ni siquiera la declaración institucional si lo único que se aprueba son los puntos de la solicitud claro si es que no lo hacemos si es que no lo hacemos es que lo único que hacemos es ratificar la solicitud que se ha hecho de declaración es que ya está simplemente lo único que se ratifica es la solicitud es la delegación de gobierno y claro que se ha tenido en cuenta si ha instado lo que ellos nos han pedido hemos instado nos instan me instan a mí a hacer esa solicitud se ha hecho me instan a que lo hagamos a la delegación de gobierno se ha hecho y me instan a que comunicamos a la comunidad le hemos hecho hemos hecho todo lo que piden en el documento y ya está y lo que tenemos aquí es ratificar ese decreto se acabó si es que no vamos a hacer otra cosa bueno pasamos a la votación ya que utilizo la palabra ya que usted dice que estamos los grupos que aquí nos estamos le solicitamos que solicite la consejería de la sanidad de la comunidad de Madrid que todos los habitantes de Villamantilla sean vacunados de la COVID-19 de los procesos de salud pública eso no viene ahora no, no, pero ya que si le instamos pues ya que estamos pasamos a la votación porque nos va a llegar junio y no lo ha instado pasamos a la votación tú no sabes si le hemos instado o no le hemos instado venga pasamos a la votación del punto ratificación del acuerdo votos a favor votos a exenciones votos en contra se levanta la excepción la excepción que se levanta la excepción de la excepción de la excepción Gracias.